La nueva era en transmisiones ha llegado a la casa del fútbol, que le da la bienvenida a León. La sorprendente fiera recibe al rebaño en el Nou Camp. Jornada 8 de la apertura 2012. León Chivas. Este viernes, el punto de las 9.30, Carlos Chico. Sé parte de la evolución y acompañe el camino de los esmeraldas por Mediotiempo.com Creo que en una institución como esta, sobrellevar los resultados a veces no basta. Lo más importante es pelear hasta el final, intentar llegar a disputar el campeonato, que es de lo que se trata aquí en Cruz Azul, y buscar el título, como es un objetivo que siempre se nos marca al principio de temporada. Nosotros estamos siendo protagonistas en el torneo. Si bien tenemos esa asignatura pendiente en casa, que por X, Y, Z no se nos ha dado el resultado a favor, pero es mejor trabajar así, de una manera en donde vas sumando, donde estás ahí con los primeros lugares, a estar con derrotas. Eso seguramente generará desconfianza, pero acá hay optimismo y a sabiendas de que tarde, más temprano que tarde, los resultados van a llegar en casa y de visita, pues, tratar de seguir de igual manera, ¿no?, siendo contundentes. El más importante para nosotros es Tigres. Lo tomamos con toda la seriedad y el profesionalismo. Ya es de años que se sabe que en su casa Tigres es contundente, es peligroso, es un equipo que propone, que tiene una afición que siempre los alienta, pero nosotros vamos a hacer un partido inteligente, esperando que el resultado sea positivo, que juguemos bien al fútbol y las cosas salen como nos han salido hasta ahora de visitantes. Ir a vencer a Tigres, a Monterrey, será un aliciente para todo el grupo, ¿no?, y generaría mucho más optimismo del que hay para enfrentar el Clásico contra América. Siempre es un equipo, como te digo, que ha sido protagonista de los últimos torneos. Más que vestir, siempre genera, en el grupo generaría más bien optimismo. Son circunstancias totalmente distintas, ¿no?, a las de ahora. Tan distintas como que peleábamos un descenso, ¿no?, en aquel entonces. Entonces, cuando estás peleando un descenso en los partidos, tienes que jugarlos de una manera distinta, ¿no?, más allá de, como le decía acá al muchacho, de ver cómo juegas, ¿no? Ahí sí, a veces, es importante sacar los puntos y los resultados y voltear a ver la tabla, ¿no?, para ver cómo va el que está peleando directamente contigo. Los dos o dos meses y medio que estuve ahí, traté de aprender lo mejor que pude al señor Pekerman y, bueno, tratar de saber cómo se juegan ese tipo de partidos. Como toda la vida, ¿no?, es una de las mejores aficiones de México, alentando a ese equipo, impulsándolo. Es una afición que es de envidiarse, ¿no?, para muchas, ¿no?, sin decir nombres. Gracias. 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 Gracias.